Música Vamos a reemplazar pasto en toda esta área Vamos a reemplazar pasto aquí Esta área Esta otra aquí Y aquí ya preparamos esta otra área también Ya preparamos esta área aquí Este ya está listo, ya los muchachos Bueno, los muchachos vienen con el pasto ya a entregarlo Aquí lo que pasó fue de que La compañía de Bueno, no voy a decir nombres de verdad que compañía Una compañía que Que viene a esprayar para Fertilizante y todo eso Este trabajo nosotros solo lo hacemos mantenimiento Pero fertilizante y todo eso Otra compañía se encarga Y le esprayaron en esta área Le esprayaron mucho De plano a alguien que no sabía mucho Y lo mataron aquí Entonces les hicieron reemplazar todo esto Entonces nos tocó hacer este trabajo Entonces a reemplazar todo aquí Vamos a tirar ocho paletas de pasto Aquí en este lado Igual aquí Este otro ladito ya lo tenemos Preparado Aquí este Vamos a poner pasto también Pero Este Aquí como hay un poco de sombra No sé si va a funcionar bien este pasto Pero como Como fue el que ellos quieren Porque como dicen ellos Que ellos tienen senapi aquí Quieren tirarle senapi Y todo para no tenerlo revuelto Entonces Le vamos a tirar Al parecer Tiene bastante Donde le entre la luz Tal vez funciona bien Pero Así es amigos Vamos a tirarle pasto aquí Ocho paletas Y vamos a esperar acá En las paletas Voy a hacer Un videito ahí Algo cortito Para mostrarles Ok 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 ¡Suscríbete! 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 Ok amigos Lo vamos a grabar un poquito aquí porque Ya los suscriptores Dicen que ya se quieren ir Dice porque South Coast dice que anda muy aburrido últimamente Que no sube video Dice ¿Cómo la ve tío? Es que no hay tiempo mucha Aquí estamos Tirando el pasto En esta ocasión estamos tirando rollos Se nos hace más fácil tirar los rollos Porque Bueno casi son aritas Arias algo grandecita Entonces es más fácil Los cuadritos casi los usamos cuando vamos a hacer este Como reparaciones más pequeñas Se usa ese pero este Ya cuando haya espacio más grande lo ocupamos aquí Pero aquí la llevamos amigos Y Ahí les voy a ir haciendo unos videitos cortitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!